Si tú quieres yo te llamo y a la fiesta hoy nos vamos Si tú quieres yo te llamo y a la fiesta hoy te llamo y a la fiesta hoy nos vamos Si tú quieres yo te llamo y a la fiesta hoy te llamo y a la fiesta hoy nos vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!